Pase de batalla Vamos a comprarlo, ok Vamos a comprarle, vamos a ver uno por uno Tipo, acá 96.175 Esto es lo que, ah Obviamente, este pase de batalla Te paga el siguiente, como pasa en Fortnite Así que, si ustedes, inclusive te da Extra, cosa de que te compres algo extra Eh, para el pase Así que, lo que vamos a hacer es Gastar 2.750 y nos devuelve ¿Cuánto? ¿Unos 350 más? No, un poquito más Un poquito más por el 75, pero bueno Vamos a comprar esto, se puede comprar directamente Con 20 niveles, yo la verdad que al pedo Yo lo puedo grindear, la verdad que jugo Hasta juego de más y me quedé en nivel 50 a las 2 semanas Así que, le voy a meter Comprar, y listo, tenemos El pase de batalla A ver, ahora con esto Vamos a emitir Vamos a ver un poquitito de cada cosa Eh, ya tenemos 75 V-Bucks, arre, V-Bucks, decía Era Multivucks, se llama acá Eh, una ¿Qué es esto? Ah, es una animación para la granada Ok Tenemos Eh, ¿qué más? Un saquito Tenemos un Ven aquí, tipo, para Tipo, tirar la... ¡Echo, está bueno este mote, eh! Tipo, dale paz, ven y 1v1 La batallita Y esto que es re Cobra Kai No, la skin es re... Es re contra Karate Kid, la idea Todo muy ochentas La idea de este... De este set Uy, este teclado roto Che, tiene... ¿Este body de teclado roto? Es como que, literalmente, podrían haber Tirado tranquilamente un teclado normal Y pusieron unos rotos, boludo Me gusta Todas las ideas están buenas Es bien old school El sonidito del modem conectándose Ahí está Están muy buenos ¡Ah! El símbolo de... 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 La computadora pensando Ahí toda trabada Con Windows 3.1, boludo ¿Y ahora? ¿Que tenemos una animación acá? Revisión de munición Asegúrate que tus balas Estén listas para... Estrella siguiente Ah, ok, ok Requiere la M11 Ok, es una animación Es una animación Que básicamente chequeás Y tiene la munición Colocada acá El coso Y ahí adentro también Esto es un detallecito Eh, después acá Es una banda esto Boludo Esta Zapper Esta me gusta un montón Esta Zapper Me gusta un montón Hola, imagen Ahí volvió Ahí está, ahí está Me gusta un montón Esa Zapper ¡Ay! Me re gustan los colores Me gusta todo De esta... De esta temporada Chicos, perdón Pero me está gustando todo Eh, colisión calibrada Asegura el prelubio Visualmente espectacular Antes de cada detonación Me gusta hasta el detalle Como lo explica, boludo Ultimax Y después acá Lo que serían las gafas 3D Que no eran 3D Básicamente por respecto A los colores Eh, después una bandita Que no se ve Porque mi personaje Tiene tapado justo ahí el brazo Eh, y esto es Jugador con frecuencia Sería un graffiti Que va a poner tu nick Ok Y después acá Can you reach The finals Debe ser Ah, con toda la fuente De esta temporada Che, me re gusta La estética De este juguito Boludo Me re gusta todo Ese tipo de cosas Detallecito por todos lados Pero nada Toda chiclosa Eh, después acá Soy yo, boludo Para cada vez que subo La story de Instagram Re peronista Digo, re Re otaku Let's play Let's play Ahí va ¿Verdad que me pasé? ¿Este de acá? Eh Es un tamaguchi Nuevo ping de un cusante ¿Qué? Ahora Resumado Energía del futuro Te marcará algo interesante A una gente Que te haya O pingueazo A una persona Te pone un nombre Es un viper Es verdad No es un tamaguchi Es un viper Totalmente Porque está el mensaje Es verdad La peté yo Gracias Gracias, Samlitz ¿Cómo vas, Samlitz? Esto, bueno Colores así Muy estilo 70 También los peinados Esos peinados Quiero menos están ahí Como para todos Disponele Eh, duendecillo Predestinado Para los cusantes Distintivos a acaparar moneda Como si lo hubieran mañana Eh, después acá Tirada salvadora No, Red Dungeon and Dragons Boludo Todo está muy bueno Todo es muy referente De época Así O sea, literalmente Sería Si tuviera una colaboración Con Stranger Things Sería todas estas cosas ¿No? Hasta más Está, está Mira El peinado El peinado del Stranger Things No se lo puede poner Porque mi personaje Tiene la máscara Pero miren acá abajo Boludo Care dice Pelo, pelo La explicación Estas animaciones ¿Cómo las hacen, man? Está como sobreactuado Bien encima Boludo 75 multivacs Eh, y después acá Tenemos El escritor crítico Para los concursantes Que siempre leen Las siguientes jugadas Meticulosamente O que llevan al día La cuenta de sus victorias Es para Y la daga Y la daga Boludo Vas con un lápiz Y matas gente Con un lápiz ¿Qué verga? 6, 6, 4, 7, 3, 8 Para los concursantes Que se niegan a apagar Y volver a encender El equipamiento avariado Ok, esto es ¿Sería como el buteo? ¿No, Samlitz? ¿Qué sería? Me vas a hacer bajar Esto de nuevo Es que a mí me gusta mucho El contenido que trae Oye, ahí vuelve ¿Hola? No sé qué pasa hoy A mi capto Ahí va Este cromado Pensé que decía Cromado furro Pero leí mal Futuro Que todos sepan Que nada podrá oxidar Tu habilidad en la arena Multimax Este es un guantecito De brillo Todo brillante Todo Me gusta porque Es como que cada set Tiene su lógica Esto es obviamente Como medio que quiere Buscarse Algo más Ponerle nerdy Con Todo esto sería más nerdy Con Danger and Dragons Y eso no en sí O más juegos De juguete Y esto de acá es todo Brillante ¿No? Literal Las No Chequea Re copada La escopita No sé por qué O sea Este también es un montón ¿No? Pero Y si me le quedó Todo apretado Red ¿Viste? Ahora se volvió la moda ¿Vieron que se volvió la moda De tres cuartos Así La ropa Antes era Tipo La ropa Oversized Y qué tal cosa Y esto Siempre pasó lo mismo Yo cuando usaba Siempre toda mi vida Usé Ropa Bastante holgada Porque Me es cómodo O sea Literal Holgada Al nivel de que Bueno Se me baja un poquito O queda un poco Abierta ¿No? En sí Viste como que Me gusta Me gusta No me molesta Ropa bastante holgada En sí Que me quede un talle más Siempre Pero Ahora se volvió a esto Que en realidad El corte es por acá Viene así como que Demuestra que tenés más piernas En sí Pero Nada Siempre es un ciclo Siempre va y vuelve la moda Es como que Se cansan de acá A ¿Cómo se llama esto? Se van a cansar de la ropa corta Y ajustada Y de golpe vuelve De vuelta el Oversize Y así Va a ser Para mí siempre es lo mismo 10 minutos ya lo tenés Let's go O sea Jugamos con Dante Jugamos con Dante Que quiere jugar ¿En el pasado ha sido En ropa del futuro? Sí En volver al futuro 2 Arre Eh Después acá ¿Qué tenemos? Amperio artesanal Descarga de inicio Que tus seguidores sepan Que electrificarás la arena Ah no Bueno Es un montón Este tipo de cedido Este juego está clasificado Para que Para mayores de 18 ¿No? Porque Literalmente Se ha to Un jaraquiri No ¿Qué? Reviví gente Con los cables Boludo Los vibradores Para revivir gente Este tipo Negativo Compositivo Es muy bueno Boludo Ay la concha Me voy a morir ¿Cómo hicieron Para buscar Boludo Es muy divertido Esto Boludo ¿Ahora acá? ¿Viste sonido? Sinfonía de trabajo Si soy Ahí va Nivel 63 ¿Esto de acá? ¿Perdió la señal? Ah Es el casquito Está bueno Es un monitor Básicamente Pero no Es una tele Vieja Así portátil Sí Visionado Total Demuéstrales a tus seguidores Que se te da de maravilla De hacer maratones de serie Muy bueno Bueno 9-12 Todavía seguimos Agenda deficiente Esto es más de oficina Obviamente Tenemos los Multivacs Como siempre Y tenemos Una impresora Fax Es un teléfono Fax Básicamente ¿Y un ojo? Ah Esto lo quiero ver Busca oportunidades en la arena Y fija tu siguiente objetivo Después lo voy a colocar Cuando llegue a esto A ver que animación Tiene el ojo Pero es re Re Terminator Si tiene animación Opa Después lo voy a ver Cuando lleguemos Después acá Lista para hacer Matar a tus O sea Como ser más inteligente Que tus oponentes Robar los cash out Baile de victoria Y después acá Un sal ¿Qué tengo? ¿Una animación? No Va acá Es muy cheta Esta animación Esta es muy buena Y toma el cafecito Y acá tenemos ¡No! Los ocho Son tijeras Los que lanzás Tipo Kunai Boludo Son las dagas Que desechís Son las dagas Boludo Es buenísimo Ahora acá Eh Adelante Error No son hacks Son errores Dice acá Después Esta skin Interferencia de onda Para los concursantes Que quieren sobreponer A sus oponentes Multipacks Esto es medio Matrix ¿No? Es decir Interferencia de onda Revisión de munición Pero para las famas ¡Acá! No vi que pusieron las famas Es re con los Doty Ahora boludo Y si va Igualmente Es como que para mí Es tipo Uy boludo Voy a fijar Esta está bien No me parece guau Pero está bien Me parece la skin esta Ah Este es un holofama Tendrás que Más que destello de grandeza Che me gusta todo Literalmente Me está gustando bastante todo ¿Cómo que el pase? No estoy encontrando algo como Feo, 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 feo ¿Viste? Acá empieza No me tira La moneda del reino Este es re Mario Corazoncito Que es súper Acá Recuerden que los tiempos De la vida era crucial Y cada corazón Era un tesoro Es muy Zelda Boludo Después acá Tenemos Sanación retro Level up Es un graffiti Esto Ok No La espada Pero es tipo Minecraft Boludo No Está todo muy lindo La espada Es re tipo Minecraft Es retro Pero Si Se entiende Esto acá Está muy buena ¿Quién es? Las paredes hablan Literalmente Esto de acá Es un graffiti ¿Qué es acá? Con amor Ah Deciden es con amor El mensaje de los hackers Para los concursantes Que nunca dejarían A nadie colgado Y soy Después acá Coleccionista de vectores Acá Es re falopa Yo me quedo viendo El buddy Boludo Como va haciendo Formitas Esto lo hace En tiempo real Me gusta igual Que los buddies Tienen animación Porque en otros juegos Es re estático Y listo No es como que Se mueve De izquierda De derecha Pero eso se va moviendo Me quedo re pelotudo Mirándolo We're scenes Esto de acá Un reloj Retro man Me encanta Es básicamente El casio clásico Pero Que tiene Gpi Si no Es un mundito What Ah no Está todo Grichado encima Tiene este efecto Está bueno Después acá Bueno La skin Ultimate Que sería Ponte la piel De cns Y manipula El entorno Esto es más On the watchdog La skin Literalmente es A ver si vuelve La imagen Literalmente es Watchdog esto Che la verdad Que es muy bueno Todo eh Me gustó Yo estoy Para jugar Para jugar